Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez, otra vez pero mientras los pájaros rondan las casas nido Rodrigo Rauda Claudia Álvarez Cecilia Maceda Alba Matanza Calvo Ángela de la Barrera Álex Colón Diego Suárez Daniela Pérez Daniela Canales Anjana Cisniega Isan Arroyo Larcia Rodríguez Markel Aparicio Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara No me enfadaré No me enfadaré Jor keys Levi Lo Lo